Música Era que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, que aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, que aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Que este cariño maldito, que a diablo tormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene fallar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Y este cariño maldito, que a diablo tormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene fallar nuestro amor